Veníamos con ganas de continuar en la Copa, más allá del equipo que jugó, la importancia de poder darle minutos algunos para seguir observándolos, para ver cuál es el funcionamiento, para tenerlos en cuenta cuando más lo necesitemos. O sea, era darle un poquito de rodaje y bueno, se pudo ganar, no jugando del todo bien, pero bueno, un partido duro, como son todos los partidos de Copa Argentina. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de tu River? Que bueno, seguimos intentando ser protagonistas en el campo rival, por ahí nos faltó un poquito de pimienta de tres cuartos para adelante hoy, o sea, no pudimos desequilibrar en el mano a mano, no fuimos tan punzantes por los costados y eso se defiende bien, o sea, es un equipo que tiene oficio. Pero las cosas van derechas, viene el campeonato, cuarto de final de Copa Argentina. Bueno, sí, por eso te decía que era importante seguir en la Copa, más allá de lo que te decía, que por ahí no le dábamos la importancia, por poner un equipo que por ahí no venía jugando, pero bueno, nosotros le vamos a dar la importancia que tiene a todas las competencias y trataremos de ser competitivos. Felicitaciones. Chao, gracias.